El resumen del partido es presentado por Total Quartz, la mejor opción en lubricantes. En el minuto 41, Universidad Católica empezó a aclarar una historia que se le había complicado en los primeros minutos con el ímpetu, sobre todo que mostraba Emelec, sin efectividad. Pasó con mucha calidad el ataque, 15 toques. Contamos desde el inicio de la jugada que termina en el centro de Álvarez y el cabezazo de Nico Castillo. Un momento determinante en el encuentro, la UCS iba en ventaja al descanso y con un 5 a 0 global que era prácticamente irremontable. A los 62, otra vez de contra. En esta vez mucha gente sumada al ataque que llegó hasta el área, el centro de Meneses, Castillo que no cabecea bien pero termina habilitando a Cordero. Hay un rebote en Fulton Francis que cerraba con todo. Podríamos incluso decir que es gol en contra porque la pelota va desviada, eso lo determinará el juez. El punto es que Católica ganaba 2 a 0 y ya lo de Emelec terminaba siendo simplemente como intención, como motivación en este partido cerrar bien frente a su público. Pese a que hay un rebote y aquí está muy claro, voy a seguir la tesis de un maestro, de Sergio Roberto Luis, que decía que este tipo de jugadas son goles de quien intenta anotar más que de quien intenta que no suceda. Y aquí está otro gol raro, Manuel. Para mí fuera de juego de Valencia, cuando remata Stracualursi, hay un desvío en Hans Martínez pero la regla cambió. Eso a pesar de que hay un desvío en un jugador de Católica ya es fuera de juego. Debió ser marcado así por el asistente que cometió el error que permitía el descuento de Emelec que luego anotaría este golazo. Buena jugada de Mondaini por el sector izquierdo. Pero aquí sí, sin ningún tipo de aprehensiones, el gol de Valencia para empatar, ratificando que el 2 a 0 es un resultado peligroso. Incluso cuando se está ganando la serie por esta ventaja. Pero en el peor momento de Universidad Católica, cuando se había desordenado mucho defensivamente por los cambios, viene un gran contragolpe. Excelente pelota de Mirosevic. Y el golazo de Jadweck, la primera que toca bate a Klimovic de esta forma. 3 a 2 final. Maestría en contragolpe para los cruzados. Y clasificación a la siguiente fase de la Total Sudamericana, donde lo espera el campeón, Sao Paulo.